Hoy es sábado 5 de diciembre del año 2020. Bueno, ¿qué paisaje te gusta? ¿Nombre de tu papá? Rafael Estrada. ¿Está vivo? No, hace cuatro años murió. ¿Tu mamá cómo llama? Margarita Cabrera. ¿Viva? Sí. ¿Y tú a qué te dedicas? ¿Qué haces? Ahorita estoy aprendiendo a vender ollas. ¿Aprendiendo a vender rollos? Ollas. Ah, ollas. Sí. Ollas. Listo. ¿Con quién vives? Con mis cuatro hijos y mi esposo. ¿El nombre es tu esposo sin apellido? Gerardo. Listo. ¿Qué esperas cambiar hoy? Todo. Ah, no. Yo la cambio toda, Gerardo. Que me diga cómo la quiere. Ah, pues para empezar saco mi lista. El acordeón. Sí. Apenas lo hice hace ratito. Primero, pues con las enfermedades y mi actitud, que soy muy corajuda. Eso sí que cambiarlo. Empecemos por ahí. Muy corajuda. Enojona. Sí. Con el chamuco adentro. Demasiado. Listo. Siguiente. Con... 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 Ansiedad. Siguiente. Miedo. ¿A qué tienes miedos? Ah... Al decir... Como ahorita estoy aprendiendo eso de estar vendiendo con personas, de ir a sus casas, que te rechacen. Miedo a que me rechacen. Vea, espere un momento. Sí. Le voy a contar. Yo antes vendía computadores. Y a veces yo mismo los iba a instalar. Importábamos con mi familia. Y fui a una empresa... Y fui a una empresa... De las grandes de aquí de Colombia, que llama Corbeta. Ellos venden de todo. Y cuando yo estaba instalando el computador, el supervisor de ventas... Estaba entrenando unos vendedores. Lo estaba capacitando. Y no se me olvida que le dijo a los vendedores... Nuevos. Lo estaba entrenando. Vea, les vamos a dar una lista... De las... Tiendas... De los lugares que tienen que visitar. A cada uno le va a dar una lista con diez. Si llegan a un sitio... Y no les compran... Les dicen que no... Tranquilos. Eso ya lo tenemos estudiado. Que de cada diez... Nueve les van a decir que no. Nueve. Entonces, tranquilos. Que si el primero les dijo que no... Ya están a ocho... Del que sí. Van al siguiente. Les dijo que no... Alégrense. Ya solo faltan siete... Para llegar al que les va a decir que sí. Y esa fue la capacitación de los vendedores. Ya ellos tienen estudiado eso. Que de diez personas... Nueve dicen que no. Nueve rechazan. No, usted también alégrese... Cuando la primera le diga que no. Híjole. Híjole. Entonces me faltan nueve. Ah, le faltan nueve porque no he empezado. Sí, ya... Ya empecé. Entonces le faltan ocho. Porque de diez... Una... Sí. O sea que nueve le van a decir que no. Si ya una le dijo que no... Ya está a ocho. A ocho. Sí, ya está cerquita. Sí. Bueno. Punto siguiente. A la... De lo de las enfermedades tengo... De todo un poco. Ah, pero oportunamente es un poco cuando es un poco no es problema. El problema es cuando tiene mucho. Este... Para empezar tengo la diabetes. La circulación de la sangre. Pero me pico despacio, déjenme escribir a mí. Despacio. Diabetes. Mala circulación de la sangre. Siguiente. En la columna. ¿Qué pasa en la columna? En los hombros. En la... Siento que me quebro. Siento que me quebro. Donde a usted se me quebre la columna no puede caminar. Es ahí el detalle que es cuando me agacho este es cuando siento como que se va a desprender. No sé. Cuando me agacho. Cuando me agacho. Que esto es el ruido. ¿Ese ruido es allá? Sí, es el calentón. ¿El calentón o qué? Es el... Ah... Es el... Ah... Aire... Es para que mantenga la casa caliente. Sí, pero imagínese me agante el ruido. Ojalá que nos deje trabajar. Ya lo fueron a apagar. Sí, sí. Siguiente. Ah... En ocasiones tengo el dolor, dolor de cabeza, pero es muy... ¿Cómo se dice? Cansado. Dolor de cabeza. Muy pesado. Ajá. Dolor de cabeza. Y en los hombros también. Dolor en los hombros. Ajá. Y en los hombros también. Eso es con las enfermedades. Bueno. Y la siguiente, que no tengo mucha comunicación con mi esposo y mis hijos. Poca comunicación con mi esposo y mis hijos. No hay nada. Ah.. A qué descanso. Se acabó el ruido. Listo. Mm-hmm. ¿Y qué edad tienen tus hijos? ¿Cómo se llaman? El grande se llama Alan. tiene 18 años y dulce tiene 16 Kevin tiene 13 Steven 12 ¿Y el problema es de tus hijos o el problema es tuyo? Creo que de ambos, ambos lados ¿No? No, se lo voy a explicar con este carro Haga en cuenta que esto es un carro Ok Y que yo voy manejando el carro Y yo voy por la autopista Por la freeway Y quiero escuchar noticias enciendo la radio Enciendo Y están diciendo Extra, extra Informamos a todos los conductores que van por la I-95 Que tengan mucha precaución Porque va un loco conduciendo en sentido contrario Un crazy man Y yo miro por las ventanas Y veo que pasan carros y carros en sentido contrario Entonces digo ¡Ja! Que fuera un loco Mire todos los locos que van en sentido contrario Era yo El que iba en contravía Claro Y yo miraba por la ventana Y veía que todos iban de para atrás No, el que iba de para atrás era yo Bueno Punto siguiente Es una enfermedad Escuchar a una persona que está comiendo sabritas a un lado de usted Y me da mucho coraje ¿Eso es una enfermedad? Pues yo pienso Yo no sé si es una enfermedad Pero por lo menos si es algo que no es común Me molesta que coman sabritas a mi lado Listo, siguiente Subir a la autoestima ¿La subimos bastante? Sí ¿Se la subo como la de Trump o como la de Biden? No Lo más que pueda Hasta Trump, imposible Siguiente No, pues creo que ya es todo Dile de lo que nos espanta ¿Ah? De lo que oyemos en la noche ¿Cómo? Sí, ya ves que a mí me hablaron Y luego tú miras cosas Como Pero no es normal que le hablen a uno en la noche ¿O sí? Claro Cuando yo tenía a mi esposa Ya me hablaba en la noche Ya no porque soy viudo No, o sea De ese ¿Cómo se dice? De ese término no Algo raro que te hable en la noche Que lea Personas que le hablen como O ver sombras O cosas así Estando dormido en el sueño Sí, en uno de los sueños Puedes soñar Cantía de cosas ¿Puedo hablar hasta con el presidente? Soñando Órale No Con él no No, pero o sea Como ¿Pero eso te ocurrió a ti O le ocurrió a quién? Aquí en la casa Nos ha pasado a mi esposo y a mí Ah, bueno Entonces a veces siento Que me habla en la noche A veces siento voz en la noche Listo ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuelita Mi abuelito ¿Cómo se llama la abuelita? Por parte de Aurelia ¿Y ese es por parte de quién? Mi papá Listo ¿Quién más? Luis ¿Qué es Luis? Mi abuelito Mi abuelito Por parte de Por parte de mi papá Listo ¿Quién más? Pues mi papá No sé ¿La quería? Ya como que lo pensó No sé Sí Listo Entonces vamos a comenzar ¿Va a ir al baño? ¿Qué quieres saber de tus vidas pasadas también? Si has renacido o algo Sí Esta sesión es para usted Lo que usted quiera cambiar También busquenle vidas pasadas por ahí Si tenía Es Es que he pasado Cosas como Que ya he estado yo en esos lugares Pero nunca he estado Eso llamé el déjà vu ¿El qué? Déjà vu Ya lo viví Ya estuve aquí Se escribe déjà vu Yo te envié mi libro Ahí explico eso Yo te puse cantidad de información en el WhatsApp Ok Lo mira con despacio Ok Todo lo que le mandé Listo ¿Va a ir al baño? No Entonces póngase cómoda Entonces Cierra los ojos Que vamos a comenzar Con un ejercicio Preparatorio Probatorio De exploración Psicoemocional Ondulante Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras yo cuento Desde uno hasta cinco Piensa en ese momento De tu vida Que te marcó Niña O grande Abuelita Aurelia O abuelito Luis Un miedo O un enojo Y di que hagan silencio Entonces como te estaba diciendo Vamos a hacer un ejercicio Probatorio Mientras yo cuento Desde uno hasta cinco Piensa en un momento De tu vida Cualquiera Al llegar a cinco Quiero que me digas Eso que elegiste Que piensas O que sientes Uno Recuérdalo Dos Si era de día o de noche Recuérdalo Siéntelo Tres ¿Con quién estabas? Con mi abuelito Estoy con mi abuelito ¿Y qué están haciendo? Íbamos caminando De su casa A mi casa ¿Y vas contenta? Sí Pues sientes alegría De ir con el abuelito Luis Sí Y yo mientras tanto Le voy a hacer al abuelito Dos preguntas Abuelo Luis ¿La niña Es fea o es linda? ¿Y es inteligente O es tonta? Díselo Abuelo ¿Y qué van a hacer En la casa Ahora que vas con la niña? ¿Ya están llegando? O ya llegaron ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué están haciendo? ¿Tú permites que Gerardo Esté ahí escuchando O que se salga? Que se salga Listo Dile que salga Dile que salga Lento Y luego Y luego Lo desalojas Lentamente Lo desalojas lentamente Cada respiración Te va llevando Más profunda A niveles profundos De tu ser Allí donde están Allí donde están Los recuerdos Ahora voy a contar De unas cinco Y recuerda Un momento Cualquiera De tu vida Y me lo dices Uno Dos Dos Recuérdalo Tres Puede ser un momento triste O enojón Cuatro Cinco Cuando me caí De una bicicleta Y la Se quebró Eso tiene Arreglo El señor Que arregla La bicicleta La puede volver A arreglar No pasaba nada Sencillamente No era de buena calidad La bicicleta ¿Y qué sucedió? ¿La arreglaron? Creo que no tuvo arreglo Ay sí Lo que se le quebró Fue lo que llaman El marco Están buenas Las ruedas Están buenos Los frenos Está buena La conductora La que monte En la bicicleta Lo otro Lo cambian Nos vamos A otro momento Al que te lleva La mente Uno Otro momento Dos Tres Cuatro Cinco Cuando le agarré dinero A mi papá Sin permiso Me pegó fuerte ¿Y estás pequeña? Sí ¿Cuántos añitos? Ocho 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 a nueve años Entonces ¿Cómo supo Que habías sido tú? No sé Entonces ¿Lo perdonamos Por adivino? ¿Cómo? ¿Lo perdonamos Por ser un adivino? ¿Él adivinó? Supongo que sí Porque él Iba A A su ecuaro A un Pedazo de tierra Que tiene Y cuando regresó No tenía el dinero En En su cartera ¿Todo lo perdonemos? Sí Perdonémoslo No es el primero Que pierde el dinero En la cartera Perdonémoslo ¿Qué más le quieres perdonar? Es difícil ¿Y qué fue lo que pasó? Que es difícil Perdonémoslo Que quería abusar de mí Vea Yo quería ganarme la lotería Aurelio se la ganó No es que una cosa es querer Y otra cosa es ganármela ¿Él abusó? No Ah Igual que me pasó a mí Con la lotería Y también la quería ganar ¿Estaba borracho? ¿Estaba tomado? No Entonces ¿Cómo sabes Que quería abusar de la niña? Porque él empezó a jugar con mis pies Mi mamá había salido al molino A moler el estomal ¿Y qué tienen de expresar esos pies? ¿Qué le iba a abusar por los pies? No sé Simplemente estaba jugando con ellos ¿Se ve? Y los puso en sus partes ¿Y él estaba desnudo? Sí ¿Y la niña vio que él estaba desnudo? Sí No, yo quiero hablar con él Permítele que se exprese a través de tu mente Quiero hablar con él Voy a contar de una a tres Y cambias Uno, dos, tres, cambia Rafael Dame tu versión ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tú habías salido del baño? ¿O te ibas a ir a bañar? ¿Por qué estaba desnudo Rafael? Lourdes, te voy a mostrar cómo es la comunicación Es telepáticamente Intuitivamente Espiritualmente Espiritualmente A través de la mente Te voy a hacer varias preguntas Y no me respondas con la boca Yo te diré ¿Cuándo? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Alguna vez comiste helado de la Michoacana? Ahora sí te pregunto y me respondes ¿A tu mente llegaron las respuestas? Sí Es que así es la comunicación Así es como el espíritu de tu papá se va a comunicar A través de la mente Ok Entonces permítele Que él me responda en tu mente Rafael Dame tu versión ¿Qué fue lo que pasó ese día con la niña? Estaba Acostada Eran entre las 6 y las 7 de la mañana La jale de los pies O sea que la niña estaba dormida Y tú la despertaste Sí Bien Y tú estabas vestido desnudo Rafael No tenía pantalón Listo ¿Ibas para el baño A organizarte O qué fue lo que pasó? Iba despertando Listo ¿Es la primera vez que la niña te veía desnudo? Sí Y apenas te viera desnudo ¿Qué le pensabas decir a la niña? Nada Pues va Ve pensando en algo Rafael Porque la niña te va a ver desnudo Y te va a preguntar ¿Qué es lo que pasa? Prepara desde ya una disculpa Que te cayeron los pantalones Y no te diste cuenta Cualquier cosa Invéntale a la niña ¿Qué le vas a decir? Que me iba a poner el pantalón Ah, listo Que le iba a poner el pantalón En el momento en que ya despertó Entonces póntelo antes de que ya despierte Y así no le tienes que explicar Entonces póntelo ya Y te hago dos preguntas ¿La niña es fea o es linda? Linda ¿Inteligente o tonta? Inteligente Bueno, por lo menos dijiste algo positivo de la niña ¿Qué más quieres que la niña te perdone? Además de que te haya olvidado ponerte a tiempo los pantalones ¿Qué más quieres que la niña te perdone? Aprovecha ahora que estamos en el Black Friday Estamos en un momento de descuentos ¿Qué más le quieres pedir perdón a la niña? Cobrarle su vida Entonces pídele perdón ¿Qué otra cosa quieres que te perdone? ¿Estás en la luz o en la oscuridad, Rafael? No sé ¿Hay algo, Rafael, que tú te quieras perdonar a ti mismo? No sé ¿Tú quieres que tu esposa, Margarita, te perdone algo? Sí Pues mándaselo decir con Lourdes Los golpes que le di ¿Estabas tomado? ¿Tenías tequilas encima? No Entonces, ¿qué pasó? ¿Tenías celos de Margarita? Sí Entonces, ¿para qué escogió una compañera bonita? ¿Por qué no escogió una bien fea como la bruja del 9? Y así no hubiera tenido problema con celos El problema fue suyo Ahí fue usted el que obró mal ¿Rafael? Me hubo dicho ¿Usted no perdió a Margarita? No sé por qué Afortunado ¿Pero otra no se lo hubiera aguantado? Sí ¿Qué más quieres que Margarita te perdone? Nada más los golpes ¿Cómo le parece? Fácilmente le hubieras causado daño a Margarita Entonces, ¿qué penitencia te ponemos, Rafael? No sé Entonces, como penitencia, dos abrazos a Lourdes Dos Pero fuertes, de oso Cariñoso y poderoso Listo, ya Son dos nada más Pare ahí ¿A quién más le quieres pedir perdón, Rafael? A mi mamá A mi mamá Bueno, pídele perdón a la abuela A mi tocaya A Aurelia Perdón, mamá Perdón, mamá A Aurelia ¿Perdona a tu hijo? Sí Sí Perdón, ese es un bambico Ese chamuco Aurelia, aprovechando esta comunicación te voy a hacer dos preguntas de tu nieta ¿Lourdes es fea o es linda? Linda Ah, estamos de acuerdo, abuela Díselo ¿A quién salió? ¿A tu nuera? Sí Pues díselo ¿Y es inteligente? Sí Pues también díselo ¿A quién salió? ¿A ti? ¡Ah! Entonces la inteligencia a la abuela Y la belleza a la mamá Oye, abuela ¿Qué le quieres decirle a tu nieta linda e inteligente? La quiero ¿Y le quieres dar un abrazo? Sí Pues apapáchala Anda Abraza a tu nieta Lourdes abraza a la abuela Abuela Tu nieta es muy linda Es muy inteligente Pero tenía Un defectico Un defecto Digo tenía Porque hoy se lo retiras Era enojona Era corajuda Como si tuviera el chamuco adentro Pues abuela Hay que sacarle ese chamuco Aunque sea de la cola Y hay que ponerle un genio Mejor que el que tenía Aladino En una lámpara Porque Aladino Sí tenía un genio súper espectacular Muy bueno ¿Para qué digo que no? Sí, sí Era muy bueno Pero él tenía una lámpara No Ponle a tu nieta Un genio mejor que ese Y se lo pone en el corazón Y ahí sí queda tu nieta Espectacular Bonita Inteligente Y buen genio Mejor dicho Como decía mi abuelo Apague y vámonos Queda súper Ponle el mejor genio Que encuentres abuela Paciente Tolerante Alegre Comprensiva Cariñosa Sensual Cuando ya lo hayas puesto Me dices Porque le voy a decir a Lourdes Que vaya a mirar un espejo A ver cómo ha quedado Se ve bien Lourdes Observen ese espejo mágico Cómo quedó el genio Que te puso la abuela Arreglada Ajá Sonriente Sí Ah no Súper Sensual Sí Ah no Ese genio quedó espectacular Bueno abuela Ese punto ya quedó listo Vamos al siguiente Tenía ansiedad ¿Qué estaba poniendo ansiosa A tu nieta linda? Le gusta comer Entonces ¿qué hacemos? Hay que mermarle un poquito a su abuela Hay que mermarle las tortillas La carne del pastor La sopa azteca Más bien le ponemos un poquito más de chile Habanero Entonces abuela ¿Qué le vas a mermar? Las tortillas de queso La carne del pastor Los taquitos Las enchiladas Hay que rebajarle eso Por lo menos a la mitad abuela Trabaja en la ansiedad Parte de la ansiedad en dos Ansi Y luego edad Que ella escoja cual quiere Si quiere la edad O quiere la ansi Lourdes ¿Qué prefieres? ¿El ansi o la edad? La edad Entonces listo Todo esto a mala edad Abuela Vamos a los miedos Tu nieta va a ser una vendedora estrella Va a ser de las que más ollas va a vender Necesitamos retirarle el temor A que le rechacen Algunos no compradores Porque no toda la gente es compradora ¿Le retira ese temor? Sí Entonces abuela retiraselo todo Completo, total Y vamos al punto siguiente La diabetes Abuela El páncreas Produce Unas moléculas que llaman insulina Y se utilizan Para que las células Puedan absorber el azúcar Que necesitan para vivir La energía Pues parece que el páncreas En tu nieta Mermó la producción de esas células De esas llavecitas Que llaman insulina No sabemos por qué el páncreas Mermó la producción Pero abuela Necesitamos que tú vuelvas a activar ese páncreas Que cambies lo que haya que cambiar Que actives lo que haya que activar Que mejores lo que haya que mejorar Que limpies lo que haya que limpiar abuela Pero que ese páncreas de tu nieta Quede como nuevo Tú la sabes que es aminar Tú hiciste A Rafael Tú sabes cómo se hace una persona Tú sabes las partes que compone una persona Hiciste a Rafael Y me imagino que hiciste más hijos Todo es cuestión de que mires a tu nieta por dentro Y cambies lo que haya que cambiar Igual que un carro Que tiene refacciones Repuestos Entonces cambia la tu nieta Lo que sea necesario Pero que ese páncreas Vuelva a empezar a funcionar A producir insulina Limpia lo que haya que limpiar Retira todo lo que haya que retirar Y aplique ese bálsamo mágico pancreático Donde sea necesario Y mientras tanto Abuela yo tomo café Pero la meta hoy El propósito es Lourdes Nueva Que esa fábrica de insulina Llamada páncreas Inicia otra vez producción Ya Listo abuela Gracias Punto siguiente Quiero mejorar la circulación Igual abuela Revisa las válvulas Que haya que revisar Destapa lo que haya que destapar Ajusta lo que haya que ajustar Pero que esa circulación Sanguínea de tu nieta Que de hoy Espectacular Nice Good Beautiful Fluid master No puedo Bueno yo me encargo de eso Ahora abuela Dejémoslo pendiente Cuando me agachaba Sentía Que si me iba a desbaratar La catrina La columna Pues abuela Necesitamos que ese esqueleto De tu nieta Quede mejor que el de la catrina Asegura lo que haya que asegurar Ajusta lo que haya que ajustar Que esos huesos Queden súper bien abuela Que hasta la catrina Cuando la vea Le agarre envidia Ya Listo Tenía dolor de cabeza Que estaba ocasionando eso En tu nieta linda Inteligente Y de buen genio Problemas Abuela me repites Que no entendí Problemas Ah pues Vea Un profesor de matemáticas Le resuelve esos problemas Eso es lo que hacía mi profesor En el colegio Entonces abuela Consíguile un profesor de matemáticas Que le resuelva eso Porque no podemos dejar a tu nieta Con dolor de cabeza Y todo por un profesor de matemáticas No, ni riesgos Entonces hay que buscarle solución Abuela Los problemas son para solucionarlos Sí, yo sé que María Antonieta en Francia Resolvió todos los problemas Cuando le cortaron la cabeza Con la guillotina Pero eso fue María Antonieta Abuela A tu nieta no le podemos hacer lo mismo Resuelve los problemas sin guillotina Resuelve los problemas sin guillotina Ya Buena abuela, gracias Punto siguiente Tenía dolor en los hombros ¿Qué estaba cargando tu nieta? Una olla ¿Le retiras eso? En su trabajo Su trabajo Abuela, ¿qué hacemos ahí? Necesitamos quitarle ese dolor No, no. No, no. ¿Cómo quitarlo? Aplicar el bálsamo mágico sanador de hombros Ese bálsamo es maravilloso Y retirar lo que estaba cargando Ya Punto siguiente Quiero mejorar a partir de ya La comunicación con mis hijos y mi esposo Quiero que sea la mejor comunicación de todo México Y todo Estados Unidos Entonces abuela dale gusto a tu nieta Mejorale el internet Interno La comunicación Y que a partir de hoy Sea bien sexy Bien romántica con Gerardo Ya Listo Punto siguiente Me molestaba que comieran sabritas a mi lado Abuela ¿En qué momento se originó? Desde siempre Entonces lo retiramos Para que no moleste a las personas Que están comiendo sabritas Imagínense Uno comiéndose unas sabritas bien sabrositas Con un poquito de chile Y Lourdes al lado Dañándole a una esas sabritas Bien sabrositas Entonces le retiras eso a tu nieta Sí Entonces retiraslo Que ya no escuche cuando los otros Mastican las sabritas Que pareciera que están comiendo como algodón de azúcar ¿Listo? Ya Bueno abuela Ya tú verás hasta qué punto se la subes Tu nieta quiere subir ya la autoestima Yo le dije que tan alta como la de Tron no Entonces mira a ver hasta dónde se la subes Ya Listo Lourdes observa cómo quedó A ver si te gusta Quedó más o menos como la de López Obrador No No, esa es buena A mí me gusta López Obrador Buen presidente Honesto Mire, hizo el periférico de la Ciudad de México en tres años Estudios, contratación y terminación Tres años ¿Qué presidente hace eso? Una super autopista periférica En tres años Sin sobornos No, mira a ver si le gusta como se la puso la abuela Hola, quiere un poquito más arriba Más arriba Abuela No, que se la subas más ¿Hasta el cielo o hasta el infinito? Está el infinito Listo, de la subista está el infinito Lourdes, mira a ver cómo quedó Está bien Ah, listo Sexy, romántica Muy bien Punto siguiente A veces Hemos sentido voces en la noche Abuela Observa qué o quién Estaba causando eso ¿Quién estaba necesitando ayuda? No No lo veo Listo, abuela Eso ya me da tranquilidad Último punto Abuela Tu nieta quiere ir A un recorrido así medio turístico De varias vidas pasadas ¿La llevas? Sí Listo Entonces yo espero aquí Mientras le das una vueltecita Por dos o tres vidas pasadas Ya Ya Lourdes ¿Suficiente O quieres más? Está bien Bueno Entonces Me quedo en silencio un momentico Por si le quieres decir algo personal A la abuela Te quiero mucho Abuela Ya tu nieta está lista Preparada para regresar Sí Bueno Entonces espera un momento Que teníamos pendiente Lo de la circulación Voy a ver si el abuelito Luis Nos ayuda Abuelo Necesitamos a alguien experto En Circulación Te encargas tú de corregir eso en tu nieta Es el último punto que nos falta Sí Listo abuelo Entonces despídete de tu nieta Porque ya vamos a regresar Bueno Abuela Ya estamos en el punto En que yo puedo despertar a tu nieta Pero para qué la va a despertar yo Si están los dos abuelos ¿Quién de ustedes dos Se va a encargar de despertarla Bien feliz Bien contenta Bien positiva Los dos Bueno Entonces abuelos Yo espero aquí Traigan esta nieta súper contenta Súper feliz ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? No sé Rara Eso ¿Qué sensación? ¿Por qué dices que es rara? No lo puedo explicar Pero es agradable Sí Entonces te hago la pregunta Que a todas las que tienen Sensación rara agradable Les pregunto ¿Permites compartir la experiencia? Sí Bueno Entonces voy a explicarte Cómo puedes ver el video Pero no te olvides ¡Gracias!